Si en este caso estamos hablando por una causa por testimonio falso, para contextualizar este hecho, el señor Ramón González Daer había salido como testigo en el marco de una querella promovida por el dirigente deportivo Alejandro Domínguez contra el otro dirigente deportivo José Medina Zagalés. En el marco de esa querella, el señor Ramón González Daer salió como testigo del señor Medina Zagalés y brindó una declaración falsa. Había señalado en ese momento ante una jueza de que su salida de la APF se debió a una demanda, una denuncia en su contra. Sin embargo, según los datos que maneja la justicia, su salida se debió ya que no aprobó un examen de idoneidad, un examen realizado por la Conmebol. Ese fue el verdadero motivo de su salida. En ese contexto, entonces, se llevó a cabo esta audiencia preliminar en el despacho del juez Raúl Florentín. No corrió la medida planteada por la defensa de Ramón González Daer. Planteó criterio de oportunidad basado en el artículo 19 del Código Procesal Penal, específicamente en dos incisos, el inciso primero y el inciso tercero. En esta nota, el juez de la causa explica en detalles por qué no dio lugar a este criterio de oportunidad. También el juez Florentín señala de que se revocó las medidas alternativas a la prisión de Ramón González Daer. Lo resuelto por el juzgado fue admitir, rechazar en primer lugar ese criterio de oportunidad y en segundo lugar, admitir las pruebas ofrecidas por la defensa técnica para ya el juicio oral. También se resolvió revocar las medidas alternativas a la prisión que fueran otorgadas al señor Ramón González Daer y en consecuencia decretar la prisión preventiva del mismo. Y esto obedece a la circunstancia de que se había ofrecido una caución real a lo efecto de asegurar el sometimiento del imputado a la resulta del proceso, circunstancia que no fue cumplida por la defensa del imputado y por lo cual el juzgado resolvió también en oportunidad de esta audiencia preliminar revocar esas medidas alternativas y decretar la prisión preventiva en el lugar donde el mismo actualmente se encuentra guardando reclusión. La defensa lo que planteó fue el criterio de oportunidad en relación al imputado atendiendo a dos circunstancias. La primera alegó de que se trataría de un hecho punible donde existiría un reproche reducido del autor y en segundo lugar porque no generaría un interés público en continuar con la persecución penal de este hecho. Esta magistratura entendió que el inciso primero no se da en razón de que estamos hablando de un hecho punible de testimonio falso que tiene una expectativa de pena que va de seis meses a diez años de pena privativa de libertad. Eso fue también lo que manifestó el Ministerio Público. Y en segundo lugar, tampoco consideró viable lo establecido en el inciso tercero del mencionado artículo 19 que establece que en caso de una sanción ya impuesta el Ministerio Público puede prescindir de la persecución penal. Esto no se da en el sentido de que el artículo 19 habla claramente de que es el Ministerio Público el que debe solicitar la aplicación del criterio de oportunidad con consentimiento del tribunal competente. Es una facultad en virtud de la política criminal que debe impulsar el actuar del Ministerio Público el de solicitar o no la aplicación del criterio de oportunidad y en este caso en particular la representante del Ministerio Público se ha opuesto a esa salida procesal, razón por la cual este juzgado no tiene otra alternativa más que la de ordenar la apertura a juicio oral y público.